buenos días mis amores como están otro día más con ustedes hoy es jueves 5 de diciembre y ahora voy a enseñar cómo amaneció el día hoy ahora voy de camino a llevar a mi bebé para la parada de la guagua como siempre ustedes saben ahora le voy a mostrar cómo está todo por aquí que esta nieve parece que no nos quiere dejar mis amores todos estos días me han dado nieve y ahora le voy a mostrar cómo se ve todo miren cómo amaneció ahí va mi chiquito ron y les haya las chicas y les hay y les haya la chica él tiene unos días que amanece así tímido miren así está el día hoy mis amores pero a mí me encanta cuando amanece así bien bonito así parece yo le llamo a estos día a día mágico aunque esté en frío así se ve todo miren miren qué belleza mis amores qué bello está qué bonito yo la veo un ratito cuando llegue a la casa bueno mis amores ya estoy aquí en casita fui de germinio allá en la parada de la guagua como le enseñé esta mañana y está de frío y mis amores ustedes no se imaginan ahora me estoy tomando un cafecito aquí ese cafecito no me puede faltar mis amores y nada en un ratito voy para una cita médica que tengo y después vengo para acá para mi casa no tengo muchas cosas que hacer hoy quiero ver si les subo un poco de blog de yendo a las tiendas que hay por aquí por aquí yo tengo bastante tienda mis amores tengo a piloto tengo hongu tengo tijema tengo piro guan estatal de walmart tengo tantas tiendas por aquí yo por vaga mis amores pero yo le voy a hacer un tour por todas esas tiendas y por el lugar donde vivo aquí que esté tan bonito aquí mis amores bien lindo para que ustedes vean como es donde vive su yari y todas las cosas que tengo aquí cerca de la casa y nada mis amores nada ustedes yo quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios mis amores de este blog si les gustó como quedó ustedes saben que son mis primeros blogs que voy a estar subiendo así desde la casa y de los de las cosas que hago día a día así yo para así suyar y saber si les gustan o no las cosas los bloques yo les estoy haciendo mis amores porque se lo estoy haciendo con mucho amor porque quiero que ustedes me conozcan mejor mis amores ustedes son mi familia ya ustedes son parte de mí y de verdad se lo digo de todo corazón ustedes son parte de mí más que mi familia y le quiero agradecer también por todo su apoyo que me han dado en todos esos videos de las manualidades que veo que le han gustado mis amores pero no se preocupen que aunque empiece a subirle el blog de la manualidad de no me voy a descuidar pues eso es lo que a mí me gusta mis amores eso me encanta hacer decoración y todas esas cosas y eso que mis amores cuando usted vean cuando yo tenga mi casa propia ahí es que ustedes van a ver cosas que suyario inventado ustedes saben que cuando uno vive en casa rentada uno tiene ciertas restricciones y por eso es que a veces uno no inventa mucho por ejemplo aquí ustedes saben que yo siempre le he dicho a mí no me gustan las paredes así como el color de aquí como ese colorcito beige ese crema oscuro no me gusta porque uno pone un ejemplo la foto y las decoraciones y se ven tan oscura y eso a mí me enferma yo nada más le digo al esposo mío Dios mío yo estoy loco por tener mi casa porque a mí me gusta todo blanco mis amores todo que resplandezca que se vea y nada mis amores yo la voy a ver un ratito si le puedo grabar en la clínica porque aquí son medio ustedes saben medio jodones si me dejan grabar le grabo un poquito donde voy a estar y si no las veo cuando llegue aquí a la casa así que la chequeo más tarde mis amores a la casa así que se vea hola mis chicas bellas y chicos bellos hola mis chicas bellas no sé qué me está pasando pero como que últimamente como que me siento como fastigada y no sé por qué porque yo digo de que he aumentado de peso pero cuando voy a mi cita a mi médico siempre tengo el mismo peso no entiendo no entiendo mis amores y nada ahora acompañan a fregar unos trates hito aquí que tengo sucio después voy a sazonar un pollito acompáñenme mis chicas déjenme acomodar la cámara por aquí vamos a ponerla por acá para que vean azullar y fregando y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miren que limpiecito que de ese pollito, mis amores, ¿ustedes ven? Así que me gusta que quede. Ahora lo que vamos a hacer es sazonarlo. Perdón, mis amores, que tuve que tumbar el video porque me llamaron. Nada, yo estuve limpiando el pollo, terminándole de limpiar. Miren cómo quedó, que le digo que quedan limpiecitos. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a sazonar. Les voy a mover un poquito la cámara para abajo para que ustedes vean los ingredientes que yo le he hecho. Miren acá. Ponen los ingredientes acá. Lo primero que yo le he hecho a mis amores es orégano, que eso no puede faltar en mi comida, como buena dominicana que soy. Y este orégano esté hallado en mi país, que me lo traen. Cuando mi papá viene el santo domingo, porque él para aquí, allá, aquí, allá. Él anda, ya ustedes saben. Y aquí para allá y allá para acá. Le voy a echar un poquito de adobo. Me gusta este de la etapa color naranja. Un poquito nada más. De este también me gusta echarle. Este es buenísimo. Un sobrecito de este achiote. Esta es la marca que me gusta. Un solo sobrecito. El ingrediente principal, que es el ajo. Ajo en pasta. Ahora yo estoy usando este, que es de la marca Goya. Pero a mí me gusta también uno que le dicen Constanza. Que bien bueno ese orégano. Y de este sanzón, este no tiene sal. Me gusta porque tiene como un poquito de picante. Este yo lo consigo en la tienda del Dollar Tree. Un poquito nada más. Y un poquito de salsa china. Este es el ingrediente que yo lo estoy echando para hacer un pollo al caldero. Muestro amore, al caldero. Ahora remuevo. Así es que yo sazono para hacer mi pollo al caldero. Ustedes van a ver ahorita el proceso. Porque me gusta cuando yo sazono mi carne. Dejarla por lo menos una hora. Una hora reposando, mis amores. Una hora. Para que coja bien el sazoncito. Ustedes saben. Ahora yo lo tapo aquí arriba de mi estufa. Le pongo una tapita y lo tapo completo ahí. Se queda un ratico. Ustedes saben como va, mis amores. Me gusta poner mis ingredientes. Todo me gusta guardar mis cosas. Ir cocinando y guardando mis cosas. No me gusta mucho revolú en mi cocina, mis amores. No me gusta mucho. Y nada, mis amores, ahí lo dejé. Ya ustedes ven ahí. Se reposa un poquito, por lo menos una hora. Ustedes saben cómo es. Ahora les voy a mostrar, mis amores, cómo está afuera para que ustedes vean cómo es el weather. Esta mañana, ustedes vieron que yo les mostré que estaba nevando un poquito. Ahora está. Estaba soleado cuando venía de la clínica. Y ahora, miren, nubladito otra vez. Y se está derritiendo toda la nieve. Miren cómo se ve esto afuera. Miren. Todo eso no es nieve que está cayendo del coche, sino de las plantas que se están, se está derritiendo. Así se ve. Ay, mis amores, extraño el verano. Miren uno de los polchecitos ahí. Ahí en ese lado, allá en esa esquina, ustedes ven, ahí yo ponía mi grill para hacer mi carnita. Ustedes saben, mi carnita buena. Y aquí este otro también, que cuando uno sale de la casa, uno se sienta. Aquí, y cogía fresquecito. Miren cómo se ve esto aquí, el frente donde yo vivo. Así se ve, mis amores. Tranquilidad total. Déjenme levantar esta plantita, que cuando vieron, esta planta no es de verdad, es de mentira. Pero cuando viene un bricero, me la tumban todas. Yo tengo esta. Tengo esta cosita ahí enganchada. Y esta también. Parece de verdad, pero es de mentira. A mí no se me dan las plantas. Y aquí tengo mi cuadrito. ¿Ustedes recuerdan que lo hicimos un DIY? Yo utilizo mis cosas, mis amores. Yo lo utilizo. Déjenme entrarme para acá porque está frío. Frío, frío. Ay, mis amores, me sentamos un chin aquí. Ahorita les voy a enseñar a mi beba. Mis amores, cómo está mi salita organizadita. Ustedes saben, me gusta tener mi salita así arregladita. Ay, mis amores, ustedes van a decir que Yari es loca. Pero no, mis amores, que yo sea así. Esta Yari que ustedes estaban viendo, esta es Yari. Un poquito loquita, pero así soy yo, mis amores. Y nada, ¿qué les digo, mis amores? Nada, yo no grabo muchos blogs porque es que yo... Yo tengo prácticamente una rutina. Grabar videos, llevar al niño a la parada de la guagua, recogerlo. A veces salgo a las tiendas. No salgo mucho porque acá donde yo vivo, para yo irme a la tienda, tengo que salir un poquito, correr unas cuantas millitas. Ustedes saben. Y a veces me pongo vaga. Si está caliente no importa, pero cuando está frío es más... Un poquito más complicado. Pero ahorita, más tarde, cuando esté oscuro, voy a ver si la cámara le capta bien parte de las casas, cómo la decoran aquí, que la decoran, miren. Y le voy a mostrar también como las luces que yo puse en la mía, también afuera, para que ustedes vean. Y también le voy a mostrar a mi niña Beba, que muchas me han preguntado por ella. Se la voy a enseñar ahorita. Y también le quería contestar que muchas antes me preguntaban mucho que si yo dejaba la decoración que yo hacía en mi casa, como un ejemplo, si yo hago un video de la cocina y todo eso. Y claro que sí, mis amores, tengo que dejarla. Porque entonces, ¿cuál es el uso de hacerle y quitar otra vez la decoración? Yo la hago y la disfruto. Yo sí. Ustedes ven ese coffee bar que yo le hice para Christmas. Ese se va a quedar ahí hasta Navidad, hasta que pase el mes de Diciembre completo. Después le hago otro videíto decorándolo otra vez y así sucesivamente. Yo digo que mis decoraciones yo las disfruto, igual que mis DIY. Claro, no todos yo los dejo porque yo a veces regalo. Y así, a veces reutilizo los envases. Pero yo utilizo mi decoración, mis amores. Yo sí. Por ejemplo, miren. Ahí está el bolito. Esto, yo lo hice un DIY el año pasado, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se acuerdan que tenían como unas perlitas blancas, el otro estrella arriba. Yo lo que hice fue nada más le cambié la decoración. Y así sucesivamente. Miren cómo se ve eso para allá arriba, mis amores. Esa es la sala de arriba en la que yo le estaba diciendo. Esa que déjeme ver, déjeme arreglar la cámara. Allá arriba. ¿Ustedes ven? Allá. No le quise ese video esta vez decorándola también, porque ustedes saben que se gasta, mis amores. Se gasta mucho. Cuando son dos alas se gasta mucho, mucho, mucho. Y nada, mis chicas bellas. Yo las voy a ver en un ratito, mis chicas lindas. Nos chequeamos más tarde. Bye. Bueno, mis amores. Ahora les voy a mostrar cómo va nuestro pollito. Miren cómo van. Espérense que el humo no me deja. Estáis sudando. Yo lo pongo a sudar un poquito. Y después lo pongo a que se vaya sufriendo. Ustedes saben por qué es al caldero. Aquí tengo ready el agüito ahí para un morito de bichela negra. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a hacer un pollito al caldero, mora bichela negra. Y una ensaladita de lechuga, tomate, pepino ahí picadito, mis amores. Y quiero ver también si le invento un flancito. Quiero ver si hago un flan también, que tengo mucho que no lo hago. A mí me encanta el flan. Oigan, el amigo de mi... El niño de mi esposa. ¿Dónde está sonando, mis amores? Escuchen. Mírenlo aquí, el clocito. Él ama ese reloj, sabores, lo ama. Puede ser, mis amores, si va el pollito. Ahora déjenme acomodarla por aquí porque voy a arreglar el tratecito que estuve fregando. Lo voy a poner ahora. A organizarlo porque a mí me gusta fregar y organizar. No me gusta... Me gusta siempre ir organizando mis cosas. ¿Tú sabes cómo ven? A veces, mis amores, me siento como un poquito extraña porque ustedes saben como no estoy en cuenta de hacer esos vlogs así de bacán. A veces no encuentro ni qué decirles, pero ayúdenme, mis amores. Ustedes saben que son mis primeros vlogs. Después yo sé, después yo sé cómo voy a acostumbrar y le voy a... Lo voy a hacer un poquito mejor. Pero por ahora, esto es lo que hay, lo que le estoy brindando hoy. Estoy fregando una cantinita que tenía con un sazón ahí. Porque también me gusta mis amores ir fregando y cocinando. A mí no me gusta dejar nada en mi cocina. No me gustan los regueros. Me gusta tener todo nítido, limpiecito. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. A mí me sacan mi rosito, mis amores. Me gusta esta cosita que venden en el Dollar Tree. Esta me la regaló mi mamá, pero la he visto en el Dollar Tree. Son bien cómodas para uno lavar el arroyo y eso. Bien cómodas. A mí me gusta, mis amores, les quería mostrar. Miren, yo siempre frizo mis pimientos y mis cosas y se conservan bastante así en la nevera. Yo los frizo. Lo único que yo no frizo es la cebolla, pero los ajíces sí los frizo. Yo lo tengo ready, ¿eh? Para el que me gusta, al pollo al caldero. Después ya que está bien cocinadito, tirarle esos ajícitos así por arribita. Que le dé saborcito dominicano, mis amores. Me melea mi pollito. Que está por la maceta. Se lo voy a mostrar otra vez. Está rico. Miren qué rico que está pollito. Bueno, ya la agüita de la resilviendo. Ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a lavar. Para encher mi arrocito. Para encher mi arrocito. Para encher mi arrocito. Para encher mi arrocito, que se vea así. También lo estoy haciendo. Un tecito de manzanilla. Así a mi nuerita, a mí. Que no se siente bien. Le puse un tecito de manzanilla. Aní de estrella. Y aní comino. Del anícito chiquito. Le puse a hacer un té ahí. Que me voy a tomar un poquito también, mis amores. Porque. Déjenme arreglar la cámara un poquito. Me voy a tomar un poquito también. Porque este es el síndrome. Cuando uno está insultido. ¿Qué es? Le mejora los dolorcitos. Le jaja mucho. Eso tecito así de manzanilla y aní. Le jaja mucho a uno. Este pollito está ardiendo. Mis amores, ardiendo. Como de la otra chiquita. Como de la otra chiquita. Mis amores, miren. Yo cojo una cuerda con esa estufa. Que ustedes no se imaginan. Porque esa estufa quema todo. Esa estufa así de eléctrica. La odio. O sea, ese tipo de. Lo que tienen esas hornillas así. Ustedes deben de ese tipo de hornillas así. Ay. Y es una esclavitud lavarle esa base de hierro. Oh my God. Es cada rato que tengo yo que estará brillando, mis amores. Eso no es fácil. Déjenme limpiar la cámara que está. Un poquito como. Suscita. Oh, mis amores. Déjenme enseñarle a Beba. A ver en qué está. A la niña mía que está aquí abajo en el basement. A veces yo la subo para arriba, pero. A veces. No, porque es que. Es demasiada atollosa. Y me da miedo a veces. Porque a ella le gusta mucho curiosidad y cosas. Se la voy a mostrar ahora en qué está. Beba. Beba. Beba, dile hola a la chica. Dile hola, Beba. Ay, Beba. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, princesa? Dile hola a la chica. Dile hola. Go, Beba. Déjenme cantar. A ver si baila, mis amores. Go, Beba. Go, Beba. Go, go. Go, Beba. Go, Beba. Go, go. Go, Beba. Go, Beba. Go, Beba. Así baila ella, mis amores. Así baila, mi chiquita. Ay, sí, mis amores. No se fijen mucho aquí en el basement. Porque esto tiene un revolú. Bueno, esto es parte del área del niño mío. Jugar ahí. ¿Tú saben qué? Él tiene su playground. ¿Aven qué? Yo le digo, cero juego arriba. En el basement. Jugar para el basement. Ay, sí, mis amores. Lo bueno de esta casa es que es bastante grande. Porque en la otra casa donde yo vivía, era grande, pero el basement no estaba en condiciones como de que los niños puedan jugar. No tenía el piso bien hecho porque era una casa de la vieja de antes. Eso que ustedes están viendo allá. Esto. Esto. Es uno de los DIY que le hice. Que tengo preparado ahí mi hijita. Que le voy a hacer, mis amores. Y lo tengo todo ahí en el comedor. Pero así son las cosas de nosotras a la YouTube, mis amores. Recogiendo. Poniendo. Quitando decoraciones. Poniendo y guardando. Y así es. Nada, mis amores. Yo la voy a ver en un ratito. Cuando usted la comida. Para enseñarle cómo quedó el morito y el pollito. Ya ustedes saben. Y chequeamos más tarde. Bye. Bueno, mis amores. Yo sé que ustedes no me pueden ver. Pero ahora les estoy mostrando cómo es que yo tengo la casa decorada por fuera. Miren. Simplemente le puse esas luces. Sí, ustedes ven. Muy bonita. Miren qué linda se ve. Y como les digo, aunque ustedes no me vean. Es Yari que está aquí. Ahorita, en un ratito, le voy a grabar las otras casitas que yo le estaba diciendo. Para que ustedes vean cómo se ven. Déjenme entrar para casa porque está bien oscuro aquí encima. Un ratito, le voy a grabar las otras casitas que yo le voy a grabar las 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 Bueno, mis amores, aquí son ya las nueve y pico de la noche. No lo seguí grabando porque no pude, pero creo que fue suficiente por hoy. Yo espero que les guste este vlog que les traje hoy de un día conmigo. Ustedes saben que se los hice con muchísimo amor. En el país que es de noche, que pasen muy buenas noches y sueñen con los angelitos. En el país que es de día, que pasen muy buen día y que el Señor me lo bendiga muchísimo, grandemente a todos y a todas. Yo las seguiré viendo próximamente. Muchísimos besos y abrazo para todos. Bye.